hola hola mis amigos esta jimón con ustedes y hoy le tengo un beef stew una carnera al slow cooker esa es la olla que cocina lento una cocción lenta así es que decimos verdad y también le tengo un arroz con cebolla pero diferente así que vamos a ver dos vídeos ok así que quédate aquí vamos a mi cocina y estaremos haciéndose beef stew esa carne verdad con vegetales riquísimas a la cocción lenta comenzaremos con nuestros ingredientes que tenemos por aquí por aquí tenemos unas cebollitas como pueden ver son de esas bien pequeñitas ahora tienen un nombre especial pero realmente no me acuerdo tengo algunas sojitas de laurel por aquí como pueden observar verdad tengo cinco ajo un pimiento rojo uno verde tengo dos tomates o los conocen por tomatillos tengo cuatro papas pequeñas tres zanahorias tengo cuatro ramitas de céleri y por aquí tengo un consome de carne y uno de vegetal que usted puede usar el que ustedes desean yo gusta el de carne por aquí tengo también el consome de carne sin sal está completamente natural sin sal tengo comino pimentón dulce y tengo la orégano seco por aquí en mi olla tengo dos pedazos de carne como pueden observar y por aquí pueden ver ver tengo uno y tengo este hora que es bastante grande lo primero que vamos a hacer es que voy a picar en cortar todos mis vegetales toditos los voy a lavar los voy a cortar y los vamos a poner en nuestra olla primeramente a la carne yo lo voy a dobar con un poquito de sazón le voy a poner pimentón orégano el comino de cada uno lo voy a echar una cucharita pequeña recuerda una cucharita de orégano seco una cucharita de pimentón una cucharita de comino una cucharita y media de adobo goya o el adobo que usted prefiera sal o pimienta verdad y todo eso lo vamos a poner la carne lo vamos a dobar bien y vamos a poner todos nuestros vegetales así que voy a cortar y vamos a añadir nuestros vegetales ok ya tomamos nuestra carne como pueden ver todos los ingredientes que necesitaba y aquí tengo ya cortado ahí pueden ver ver a lo que es el consomé de carne voy a ponerle la todos los vegetales por aquí las papas y lo otro se lo vamos a echar por aquí encima ahí pueden ver los tomatitos pueden ver las cebollitas y vamos a echarle el consomé de carne recuerden cuando vayan a tomar su carne tratando de no ponerle mucho condimento porque el consomé este no tiene sal pero el otro consomé tiene sal y yo creo que eso sería suficiente y con una cucharada de madera recuerde las cucharas de metal cambian casi siempre los sabores de los alimentos por eso siempre es aconsejable y por lo menos yo en mi caso ustedes siempre me ven mucha gente me dice Iván porque tú usas mucho madera especialmente cuando voy a usar ver en mis ollas que no quiero que se ve de que se me guayen mucho madera ok esto lo voy a poner ahora en mi olla vamos a taparlo y yo lo voy a poner aquí aquí está en mi slow cooker y lo voy a dejar a fuego alto me ponen a fuego alto y lo voy a dejar ahí me voy a olvidar de eso y eso puede estar cuatro horas ahí y regresamos son las 12 quiere decir 1 2 3 4 a las 5 regreso con ustedes bueno por aquí podemos ver la que está hirviendo nuestro como yo diría esto no sé un guiso un guiso rico ¿verdad? a ver si ustedes ponganle el nombre ahí ahí le echamos de todo vamos a chequear la carne por aquí tenemos vamos a vamos a menear ver qué rico está eso esto está hasta como una sopita ahí está la carne guau vamos a chequear con un cuchillo no puedo tengo un tenedor vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya la carne está ya la cocida vamos a tapar miren vamos a ver yo le dedico yo le dedico yo le dedico un poco guau mhm una estupenda y así voy a hacer mi arrozito vamos a dejarlo ahí una horita más y regresamos yo le había dicho 5 horas vamos a chequear nuestra carne ya han pasado las 5 horas verdad así que vamos a chequear como que ha quedado oh wow ustedes vieron verdad como ha bajado el líquido miren que bonito wow está súper de blandita no la quiero ni levantar porque si no se me va a esbaratar pero vamos a servirlo ahorita vamos a ponerlo ya mi arroz está casi listo así que vamos a esperar ahí que mi arroz termine de cocer montamos el plato y damos punto de la final a lo que es nuestro vídeo realmente déjeme decirle que es una ventaja esta ollita esta ollita que la tengo ya hace años y me gusta yo pongo mis habichuelas ahí en la noche la dejo a la noche slow y en la mañana donde hablan donde la apago ya están y lo que hago es que las congelo en container verdad y es una ventaja grandiosa usted puede poner ahí un pollito usted se acuesta usted lo deja ahí adobadito con sus cosas sus vegetales y hace su pollito su lechoncito al caldero como usted quiera y realmente es divino así que yo regreso con ustedes bueno así queda nuestro plato servido aquí tenemos nuestro arroz con cebollita como pueden ver si le notan ahí las cebollitas se ven bien o sea están cortadas bien pequeñitas miren ese arroz quedó exquisito y miren la carne miren que delicia dígame que no se le antoja ahí tiene la papa tiene el celery zanahoria verdad la cebollita que le habíamos puesto verdad y así terminamos nuestro plato de hoy de nuestro arroz con cebolla y nuestra carne verdad yo realmente yo le diría como es tú ahora no yo no sé ni qué yo le he hecho esto ahí yo lo puse ahí yo no sé esto es una carne a la yo a la yo así que mis amigos dios me los bendiga y recuerde suscribirse verán suscribirse gratis cada día tienen un video diferente así que espero hasta la próxima dios me los bendiga deditos arriba compartan este video con amigos y familiares bye bye